Buenas noches y bienvenidos. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Un gusto, como siempre, llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Iniciamos con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. La Fiscalía General judicializó el caso del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, investigado por enriquecimiento ilícito. Nuestros equipos recorrieron las zonas aledañas al volcán Chaparrastique, que hoy volvió a dar muestras, que continúa activo. Tenemos un informe completo. ¡Es volcán! ¡Es volcán! Así se tornó la troncal del norte, producto del descontento de habitantes de dos lotificaciones de Apopa. Entérese en qué terminó todo. En menos de 24 horas, tres mujeres han sido asesinadas. La más reciente víctima sería pareja de un policía. Nosotros sabemos que cuando aceptamos un cargo de estos, el siguiente día podemos dejarlos. No es ningún problema para nosotros. Tenemos la respuesta del titular de justicia ante los cambios anunciados por el gobierno por la falta de resultados en el combate a la criminalidad. Durante una reunión con diputados, hoy se sumaron más cuestionamientos. Esta noche, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dará su último discurso sobre el estado de la nación. Tenemos información importante en desarrollo. Un nuevo enfrentamiento entre autoridades y grupos criminales ocurrió en una comunidad de esta capital. Nuestro compañero Inmar Batres nos informa en vivo adelante. Muy buenas noches, Jennifer y Celida. Nos encontramos en la comunidad Francisco Morazán, donde esta tarde se generó un enfrentamiento entre policías y presuntos miembros delincuenciales. Este enfrentamiento duró más o menos entre cinco a siete minutos, resultando cuatro presuntos pandilleros fallecidos. Pero para que nos amplíe más, el tema está con nosotros el comisionado Arias Achicas. Muy buenas noches, comisionado. ¿Cómo puede explicar rápidamente qué fue lo que fue lo que fue lo que fue? Sí, directamente a eso de las cinco y media de la tarde. Correcto. ¿Dónde era señor? Se da un enfrentamiento, un intercambio directamente con patrullas policiales que andaban desarrollando actividades de protegencia ciudadana acá en la colonia general Francisco Morazán. Y tenemos el resultado lamentable de cuatro personas fallecidas y otras dos personas más que han sido detenidas en el día de investigación. De los cuatro fallecidos sabemos que son miembros de estructuras criminales que están completamente perpetuados. Tienen armas de la salida del cuerpo, no hay enemigos, en sus manos. Y ese es el resultado que podemos informar en este momento. Bueno, ya lo escucharon de las palabras del comisionado Arias Achicas, cuatro miembros de estructuras criminales fallecidos, pero ningún miembro de la corporación policial salió lesionado durante este enfrentamiento. Todavía la Policía Nacional Civil sigue procesando la escena y el operativo de búsqueda continúa. Por supuesto, nosotros le estaremos ampliando en las próximas comisiones de Noticiero Hechos. Buenas noches. Gracias y buenas noches, Igmar. Y las alarmas se activaron nuevamente en San Miguel. El volcán Chaparrastique demostró una vez más que sigue activo. Nuestro compañero Julio Guevara viajó hasta la Perla de Oriente y nos presenta el siguiente informe. El Chaparrastique amaneció enfurecido. El coloso de San Miguel despertó lanzando enormes columnas de humo, provocando pánico en la población. Yo pienso que al rato va a ser otra erupción, porque seguro la que hizo la vez pasada no la hizo bien. Entonces hoy le falta todavía que se armate, seguro. Eran las cuatro de la mañana cuando las zonas aledañas al Chaparrastique olieron a azufre, relate esta mujer. Los habitantes de inmediato se levantaron. Sabían que algo anormal estaba ocurriendo. Preocupa. Tanto por las criaturas, vea. Ya nosotros ya estamos viejitas, ya no nos preocupa tanto, vea. Pero uno cuando tiene nietillos bastante, vea, nos preocupa. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Protección civil, medio ambiente y el alcalde municipal llegaron a las zonas consideradas vulnerables. Todo se trata de una desgasificación, aseguran. Desde horas de la mañana estamos en comunicación con la directora del observatorio ambiental, ¿verdad? Más bien desde el día de ayer, dando seguimiento y la evaluación científica que ellos hacen, ¿verdad? Y efectivamente ellos también confirman esto que yo he dicho, que no se ven indicios ni evidencias de otro tipo de proceso eructivo. Se observó una fumarola color rojo y bastante elevada, bastante elevada y luego pues el olor a azufre más. Sin embargo, el temor de los habitantes no desapareció. Al contrario, aumentó cuando literalmente comenzó a llover ceniza. Ante el riesgo se entregaron mascarillas y la alcaldía notificó la habilitación de albergues, porque más vale prevenir que lamentar. Tenemos a disposición todas las instituciones, todos los vehículos para poder evacuar, todos los tres albergues que hemos definido en la ciudad de San Miguel, que es el ex círculo estudiantil, ahora en Jube, el INDES y por supuesto el centro de gobierno municipal. La ceniza cayó con más fuerza en Chinameca, San Jorge y San Rafael Oriente. Las horas transcurrían y parecía que la situación iba de mal en peor. Más columnas de humo incluso opacaron los rayos del sol por momentos. Afecta en lo que es lámina y la visualización, afecta bastante y mucha gente pues ha tenido problemas con la vista. Y por ratito los pocos he echado así, prieto, prieto, colorado y así. San Miguel está bajo alerta naranja. Los ojos de las autoridades se mantienen sobre el Chaparrastique, volcán catalogado como caprichoso. Nadie olvida la erupción repentina de 2013. Temen que lo mismo vuelva a ocurrir. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Para fortalecer y actualizar el conocimiento sobre las normativas en vigencia que regula la construcción de vivienda social sismo resistente, la Cooperación Internacional de Japón, Yaika, entrenó a más de 200 oficiales de 11 oficinas técnicas y 48 municipalidades para aplicar sus conocimientos en el marco de la política nacional de vivienda y hábitat lanzada por el presidente Salvador Sánchez Serén. Y en otros temas, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción presentaron esta tarde una demanda contra el exdirector del Seguro Social y su esposa. Veamos. De un posible enriquecimiento ilícito, los que llevaron a la Corte Suprema de Justicia ordenar a la Cámara Segunda de lo Civil investigar al exdirector del Seguro Social. La Cámara notificó a la Fiscalía y dos días antes de vencer el periodo para presentarse como parte acusadora en el proceso. Fiscales comparecieron con la demanda formal en contra del exfuncionario y su esposa. Estamos presentando este día la demanda correspondiente en contra del señor Leonel Antonio Sosa Flores y de su esposa Lizeth Carina de Flores. Estamos ahorita en un proceso común declarativo de enriquecimiento ilícito, en donde la Cámara va a determinar si el exfuncionario se enriqueció o obtuvo, como la Corte lo ha señalado, dinero más allá de lo que él haya obtenido producto de sus ingresos ilícitamente. Al exdirector del Seguro Social se le acusa de haber obtenido ilícitamente unos 600 mil dólares. Desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir una investigación en su contra en noviembre del año anterior, al exfuncionario se le han congelado cuentas bancarias y bienes. Más allá del salario que él tenía, él recibía dinero de los Estados Unidos, en donde nunca lo pudo justificar cuál era su origen. También hay inversiones que él realizó que tampoco se pueden establecer el origen ilícito. Por ahora la Fiscalía está a la espera que la Cámara Segunda de los Civil de la primera sección del centro acepte la demanda presentada. Después de ese paso se notificará al exdirector del Seguro Social, quien tendrá al menos 20 días para presentar su alegato de defensa. Con imágenes de Ever Ávalos, un informe de Raquel Herrera. Y las discusiones en la Asamblea continúan después que la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la entrada en vigencia de la nueva ley de providada. Arena y el FMLN siguen enfrentados. Los señalamientos no cesan entre los partidos políticos que aprobaron la nueva ley de providada y los que la califican como una ley sin dientes. Esto ante el recurso que admitió la Sala de lo Constitucional y dejó sin efecto la entrada en vigencia de la nueva normativa. Gana y FMLN no se han quedado callados. Aseguran que la decisión de los magistrados obedece a intereses políticos y no jurídicos. Cuando se impide que entre en vigencia una ley de esta naturaleza, mi apreciación es que no se quiere que se investigue a todos. Se ha perdido la posibilidad o la oportunidad de tener una ley que faculta o que establece mayores atribuciones a la sección de providada. La sección de providada de la Corte Suprema es la que está encargada de vigilar para alertar sobre posible caso de enriquecimiento ilícito de exfuncionarios. Pero se desconoce cómo quedarán sus atribuciones. A juicio de ARENA, la nueva normativa lo que buscaba era proteger a exfuncionarios investigados en la actualidad, incluyendo expresidentes. Declaraciones a las que responde el partido en gobierno. Y un intento, diría yo, bastante descarado de proteger a algunas personas que están siendo llevadas en un proceso de falta de transparencia en el manejo de recursos. Con la nueva ley de providada se van a seguir investigando los casos que ya están siendo investigados y se va a ampliar. Los legisladores no se ponen de acuerdo ante posibles violaciones a la Constitución y la eliminación del juicio civil por enriquecimiento ilícito. Con la desaprobación lo que estábamos haciendo era como mandando un mensaje de que aquí la impunidad sigue prevaleciendo en cuanto al combate a la corrupción. En la asamblea se espera que la sala resuelva lo más pronto posible, porque de momento queda vigente la ley que data de 1959, la cual no se adapta a los tiempos que corre el país. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y la falta de agua continúa siendo un problema recurrente en el país y que sigue generando protestas. Hoy un tramo de la carretera troncal del norte permaneció bloqueado por habitantes de dos lotificaciones de Apopa. Esta fue la reacción de muchos conductores que transitaban sobre el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte, luego que el paso vehicular fuera restringido en su totalidad por habitantes de la lotificación en Río y la comunidad María Antonieta en Apopa, para hacer una denuncia. ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! Nosotros estamos únicamente exigiendo nuestro derecho al agua, porque ya nosotros son dos años que tenemos de no tener agua. Son más de 150 familias las que no cuentan con el servicio de agua, situación que los ha llevado a autoabastecerse, pese a que pagan mensualmente a ANDA. A ANDA no los quiere mandar ni pipa, y gastamos mucho en agua, ya semanal gastamos hasta 10 dólares. En los últimos meses la carretera troncal del norte se ha vuelto en un escenario recurrente de protestas, situación que ocasiona desesperación en la población por el caos vehicular que se genera. Este martes, cientos de pasajeros bajaron de las unidades de transporte y resignados comenzaron a avanzar caminando hacia sus trabajos y otros destinos. Vamos hasta el centro, caminando. ¿Caminando? Hasta allá. ¿Y cuánto ha recorrido ya? Ahorita desde Popotlán, un montón. Otros afectados como Manuel Canjura simplemente se resignaron. Porque muchas veces algún llamado de atención puede obtener uno en su lugar de trabajo. Luego de varias horas de protesta, los representantes de ANDA asistieron al lugar para tratar de llegar a un acuerdo. Los afectados piden que las dos comunidades sean incluidas en el nuevo proyecto que realizará la autónoma, que abastecerá a más de 10 colonias de ese sector de la troncal del norte. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Y otro punto donde esta mañana hubo protestas fue el kilómetro 75 de la carretera Panamericana frente a la residencial Ciudad Real, en Santa Ana. Ahí habitantes también se manifestaron por servicio irregular de agua potable y por cobros excesivos e injustificados en sus facturas. Percances viales tampoco han faltado este día. 14 personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 14 de la carretera troncal del norte, en las cercanías de Nueva Apopa. Todo ocurrió cuando el motorista de una unidad de la ruta 38E perdió el control impactando contra un árbol. Y así quedó este pick-up sobre el kilómetro 30 de la autopista Acomalapa. Una persona murió y un niño de 13 años resultó gravemente lesionado. Según la PNC, el conductor se durmió y colisionó con los árboles sobre la carretera, perdiendo el control. Cuerpos de socorro y bomberos utilizaron equipo hidráulico para lograr auxiliar a las personas quienes se encontraban atrapados entre los hierros retorcidos. Luis Alfonso Morales, de 44 años, fue trasladado con vida a un centro asistencial, pero falleció horas más tarde. Según versiones, estas personas se dirigían al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Recordemos que 47 municipios en todo el país están en alerta amarilla. Esto por el aumento de casos que ya se registran de chik, dengue y zika. Este último padecimiento estaría desencadenando otras enfermedades más severas, frente a esta situación veamos qué están haciendo las autoridades de salud. Luego que autoridades de protección civil anunciaran que se encuentran en alerta por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré a nivel nacional y la relación que tiene con los casos del zika. La ministra de Salud, Violeta Menjíbar, dice que se encuentran trabajando en planes estratégicos para combatir esta enfermedad. Nos vamos a reunir con los 47 alcaldes, con los consejos municipales, donde más altos están los criaderos. Estos 47 municipios están en 11 departamentos, casi en todo el país, donde tenemos más alto el número de criaderos y donde también se han ubicado los casos que hasta el 10 de enero de Guillain-Barré eran 46 casos y que vamos a ir actualizando las estadísticas. Menjíbar hizo un llamado a la población en general para unirse a la jornada de limpieza que comenzarán en los próximos días a nivel nacional. Vamos a tener una jornada nacional fuerte, una mega jornada de fumigaciones, de recordarle a la población que destruye a criaderos, que va a ser el 21, el 22 y el 25 de enero. Guillain-Barré es una enfermedad que se caracteriza por provocar debilidades musculares y puede llegar a producir hasta un paro respiratorio si no se trata a tiempo el paciente. Con imágenes de Eber Ábalos, este es un informe de Ernesto Cornejo. Y en las unidades de salud la situación es preocupante ante el gran número de personas con síntomas febriles y musculares. Aunque no en todos los casos puede considerarse sospecha de Zika. El Zika es una enfermedad que al igual que el dengue y la CHIC, es transmitida por el mismo zancudo, pero la sintomatología es diferente en cada caso. Por eso, es importante que ante la alerta, tome a consideración lo siguiente. Fiebre leve, conjuntivitis, dolores de cabeza y articulaciones, erupciones en la piel. Si está padeciendo de alguno de estos síntomas, lo mejor es que se acerque a un médico, pues las consecuencias podrían ser graves. Hace tres días me dio gripe, pero ahora en la mañana he amanecido con ronchas y con la vista roja y no sé si tengo temperatura porque ahora me he empezado y no me han atendido todavía. Como esta mujer, decenas de pacientes a diario están abarrotando los establecimientos de salud. Hasta la fecha, 3.836 casos sospechosos del Zika. La mayoría del departamento de San Salvador con 2.272 casos. Y los más afectados, hombres y mujeres entre los 30 y 39 años. Bueno, si viene ahora, pasa a consulta, trae todos los síntomas, se le dejan los exámenes y el siguiente día otra vez. Y a diario están recibiendo bastantes casos de sospechas. Sí, la verdad que sí, pero no le sabría decir como cuántos porque como aquí son cientos y cientos de gente las que pasamos. 47 son los municipios donde las autoridades han declarado alerta a María, encendiendo sus alarmas sobre todo en las mujeres embarazadas, pues las consecuencias en el bebé podrían ser desde neurológicas, como la microcefalia, polineuropatía o el síndrome de Guillain-Barré. Ah, me alcalambraron las canillas. Y ahorita ando con dolor en los gonces, todo eso. Y calentura y dolor de hueso. Y me han ardido los ojos. Desde diciembre se registra un aumento de casos de Guillain-Barré asociado a las personas que han padecido Zika. De ahí el llamado a la población a que se una a combatir el mosquito transmisor de estas enfermedades. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales. Por cierto, ante el incremento de pacientes con Zika, dengue y chik, agregando también los casos de Guillain-Barré, una pieza de correspondencia fue lo que presentó el partido Arena. Ellos solicitaron destinar recursos precisamente para el Ministerio de Salud. Entonces estamos pidiendo que se forme una comisión que genere un plan efectivo para combatir el mosquito. La segunda parte es que se genere un decreto que le dé ciertos recursos económicos al Ministerio de Salud, que le dé el 0.01% del presupuesto anterior para todas las acciones que tengan que ver con investigación de los vectores que tramiten enfermedades de gran calibre en El Salvador. En breve, diputados cuestionan efectividad de planes de seguridad. Continuamos con más hechos. En las últimas horas, la situación de violencia en el país ha dejado al menos tres mujeres muertas en distintos puntos. En el Cantón Las Ánimas de San Martín fue asesinada Vilma Elías Anzora, de 36 años, quien según las autoridades era compañera de vida de un policía. La víctima ya habría recibido amenazas. Y esta no ha sido la única víctima. Anoche, Reina Yanira Pérez, de 41 años, quien se dedicaba a vender tortillas, fue asesinada en la séptima avenida Sur, frente al edificio 2 del Mercado Central. Las autoridades presumen que el responsable del hecho fue un vigilante, pero esta información no ha sido confirmada. Y por si esto no fuese suficiente, en el pasaje 7C del reparto San Ramón, en Soyapango, fue asesinada Maura Enríquez, de 78 años. Según las primeras investigaciones, la mujer fue atacada a tiros por un grupo de hombres armados. Imagínense, tres mujeres asesinadas en menos de 24 horas. Justamente la situación de violencia ha desencadenado en una serie de cuestionamientos hacia los resultados del plan El Salvador Seguro. Hoy, diputados y titulares de justicia sostuvieron una reunión. Las temáticas fueron diversas, pero el punto central de la reunión del Gabinete de Seguridad con los diputados fue la falta de resultados ante la ola de violencia que aqueja el país. Por las estadísticas de homicidio y control de los territorios de los grupos delincuenciales, los legisladores no están del todo convencidos que el plan El Salvador Seguro sea la respuesta. A seis meses de haberse iniciado, cuestionan su efectividad, a lo que responde el ministro del Ramo. Tiene que haberse una revisión del plan El Salvador Seguro. Tenemos un año sin funcionar. Tenemos un año sin resultado. Es muy importante la opinión de todos los grupos parlamentarios sobre la situación del país para tomar muy en cuenta la opinión de ellos. Y quizás por ello los cambios anunciados en el Gabinete de Seguridad a partir de febrero. Aunque las estadísticas de los asesinatos no lo favorezcan, el ministro está claro que es el presidente el que tiene la última palabra. Eso será el presidente que tome la decisión. Nosotros sabemos que cuando aceptamos un cargo de estos, el siguiente día podemos dejarlo. Eso no es ningún problema para nosotros. Para quienes gozan de experiencia militar, si no se tienen resultados hay que cambiar de estrategia. Aunque la voluntad existe, dicen que no tienen más opción que legislar. No es que me pidan. Él me puede pedir y nosotros resolver. Pero como diputados no tenemos que ser de reacción, esperar que nos digan. No, hagamos. Las reuniones de los diputados con las autoridades son periódicas, aunque de pocos resultados en el terreno. Y es que al parecer los políticos se centran más en hablar de sus diferencias y no de lo que pueden hacer juntos para enfrentar el problema que afecta a todo el territorio nacional. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. El sector transporte sigue siendo blanco de atentados. En la autopista Acomalapa, el motorista de este microbus de la ruta 11B fue atacado en el kilómetro 9. Según la PNC, el empleado del transporte fue atendido por personas particulares y trasladado al Hospital Rosales con graves lesiones de bala. Este es el primer ataque a esta ruta en este 2016. Y ante el incremento de personas desaparecidas a causa de la violencia, la diputada Patricia Valdivieso solicitó la creación de una comisión interinstitucional. El objetivo es dar con el paradero de las personas extraviadas por la violencia común. Para nadie es secreto que aquí cada día tenemos más hechos sociales como estos en que se encubren asesinatos y de víctimas desaparecidas que nunca volvemos a saber de ellas. Así es que estamos tratando de unir esfuerzos de las diferentes instituciones que se dedican a esto para que trabajen juntos y lleven una investigación efectiva para darle solución y tranquilidad a los seres queridos. Estamos dándole seguimiento a una noticia que estamos seguros es muy importante. Y decimos que le estamos dando seguimiento porque no tenemos mucha información sobre ella, no sabemos qué significa, pero como noticiero hechos nos comprometemos a mantenerlo informado al respecto. También le queremos hacer una invitación para que el programa, en el programa de 9 a 12, mañana tendrán como invitada a Araceli Ibañez, técnico de gerencia de modalidades flexibles del Ministerio de Educación. Se hablará sobre las oportunidades de estudio, recuerde, por Radio Sonora. Y en España las autoridades están buscando datos que les permitan llegar a un ciclista que viajó agarrado de un bus a unos 80 kilómetros por hora. El objetivo de las autoridades no es felicitarlo, sino voltarlo por imprudente, por considerar que puso en peligro su vida y pudo generar un accidente grave. Por ahora no tienen más pistas que este video que fue grabado desde un vehículo. Esto ocurrió en las calles de Barcelona. En minutos, presidente Obama da último discurso. Continuamos con más hechos. En minutos, el alcalde de San Salvador presentó las instalaciones del nuevo mercado que albergará a 700 comerciantes que hoy ocupan las calles de la capital. Sino que va a estar una respuesta para compras baratas, frescas y seguras. Además se brindará otro tipo de servicios, como cajeros automáticos, se extenderán partidas de nacimiento, contará con un centro de desarrollo y una clínica. Y los comerciantes cancelarán únicamente. 57 centavos por metro cuadrado diario. Esos son los beneficios del mercado número 24, que será abierto en San Salvador y albergará a vendedores informales. Cuenta con todo lo mejor que ofrece los nuevos tiempos, con elevadores, gradas eléctricas, parqueo, más de 200 parqueos, food court. Como van a ver ustedes, una azotea con vista a toda la ciudad. Ubicado sobre la 25 avenida Sur y calle Gerardo Barrios, una zona con poca transitabilidad de personas, este nuevo mercado será una solución integral para ordenar la capital, dice Bukele. Van a ver algo que creo que nunca se había visto en la historia del país, que son reordenamientos voluntarios. La misma gente levantando sus propios puestos. Agrega que ya se tienen reuniones con el Vice Ministerio de Transporte, para que se puedan desviar algunas rutas y los usuarios tengan una mayor accesibilidad. La inversión total del proyecto es de 7 millones de dólares. Y aunque en ocasiones anteriores el alcalde había dicho que no responderá a ataques políticos, durante la actividad envió un mensaje. En lugar de criticar las cosas buenas como este mercado, que hagan uno mejor, y así nos ganan a nosotros y de un solo gana a la población. Pero criticar cuando no se puede construir, ese es el recurso de los mediocres. Este moderno mercado, según las proyecciones de la Alcaldía de San Salvador, será inaugurado a inicios del mes de marzo. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Y el comportamiento del mercado de valores fue bueno en 2015. Registró un mayor dinamismo y ambiciosas proyecciones para este año. La Bolsa de Valores es la institución privada donde se hace compra y venta de valores o acciones. En El Salvador, este mercado tuvo un buen comportamiento el año pasado, creciendo el 6.8%, logrando 3.800 millones de dólares negociados. La Bolsa tuvo un crecimiento por encima del crecimiento que tuvo la economía en El Salvador. Más del 90% de inversiones en la Bolsa son por entes privados. El resto lo hace el sector público y lo podemos ver capitalizado en la remodelación del aeropuerto internacional, el paso a desnivel de las Naciones Unidas y otras inversiones hechas por ANDA y algunas alcaldías. Para el mercado secundario, el que se dedica a la compra y venta de valores, 2015 representó una reducción del 12% en sus movimientos. Los impuestos han sido su talón de Aquiles. Si yo estoy castigando por cada vez que vendo y compro este vaso, porque no es un vaso distinto, es el mismo vaso, eso es lo que me pasa en esto. Entonces eso castiga y eso me encarece. En los últimos años, las bajas en la calificación de riesgo del país se reflejan en la Bolsa de Valores, porque se ha incrementado la puntuación de riesgo en los títulos salvadoreños, pasando de 400 a 600. Los eurobonos de El Salvador han ido perdiendo valorización y esto implica en el que si ya hubo gente que compró a un precio y este precio está bajando, no voy a salir a vender con una pérdida. En la medida en que estamos pagando eso, yo voy a tener un financiamiento más caro. Pero 2016 podría favorecer este mercado pese a su volatilidad. Hay proyectos en marcha, los fondos de inversión financieros y también inmobiliarios, estos últimos favoreciendo al sector construcción. Hay que ir creando mecanismos como es que se efectúan estas valuaciones de casas o de proyectos. Y eso es lo que me va dando, o le va dando, llamémosle a ese fondo, el crecimiento o decrecimiento que tenga en su momento. Los primeros seis meses del año serán cruciales para la aplicación de estos proyectos y también los resultados de la integración con Panamá y a un corto plazo con República Dominicana. Con imágenes de Ebrava los informó Crisia Recinos. La Comisión de Economía de la Asamblea recibió al ministro de Turismo, Napoleón Duarte. En la reunión se brindó un informe del crecimiento turístico del país, las proyecciones del plan quinquenal y también se habló sobre la propuesta de turismo sostenible. La próxima semana el país será sede de un importante evento regional organizado por la compañía telefónica, donde se darán a conocer nuevas herramientas tecnológicas. El evento fue revelado mediante una teleconferencia regional. Se trata del TIC Forum 2016, que se desarrollará en su quinta edición en la región. Expertos proveedores y ponentes de tecnología estarán reunidos para presentar nuevas tendencias de productos y servicios, pensando en la competitividad de las empresas. La compañía telefónica destacó como empresa de todo tipo y gobiernos se están preocupando por ir a la vanguardia de la tecnología. Expertos en la rama hablarán de nuevos programas, aplicaciones, páginas web, redes sociales, entre otras herramientas de mayor interés empresarial. El tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que hoy día tienen las empresas muy dedicadas a buscar soluciones. El uso de lo que llaman el Internet de las cosas también es un tema muy específico que hoy día, tenemos todo conectado, pero cómo lo uso, cómo lo hago productivo. El TIC Forum 2016 también dará apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, considerado un importante sector para la economía que busca expandir sus mercados. Lo que queremos es asesorar tecnológicamente a todas estas pymes para que puedan hacer uso de la tecnología y mejorar sus negocios. Y dentro de eso significa poder ofrecerles bundles de conectividad, de acceso a Internet a través de estas comunicaciones inalámbricas. El TIC Forum 2016 se describe como un importante evento en materia de nuevas tecnologías para atraer a empresas o interesados en expandir sus negocios. Se desarrollará en nuestro país el 21 de enero hasta en febrero. Se extenderá en Panamá, abarcando países como Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Y esta mañana se inauguró un taller relacionado a las buenas prácticas de documentación necesarias que los productores y empresarios deben presentar para demostrar que los alimentos producidos en el país y que serán exportados son seguros. Tiene como propósito trasladar conocimientos a los empresarios y a sus ejecutivos que están exportando o que van a exportar productos a los Estados Unidos, cumpliendo la nueva ley de modernización de inocuidad alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos. Ahora queremos invitarle a que no se pierda mañana la entrevista con Romeo Lemus. Él conversará con el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, sobre el plan de reordenamiento del municipio. Recuerde su invitación a que no se lo pierda a partir de las 6.30 de la mañana. Y estas imágenes nos llegan desde Rusia, donde un médico está siendo investigado por liarse a golpes con un paciente que estaba dando problemas. El paciente al parecer se sobrepasó con unas enfermeras. Al llegar el doctor intentó ponerlo en su lugar y se inició una riña que terminó en un pleito que le costó la vida al paciente, a quien vemos en estas imágenes. El médico le asestó un solo golpe y fue mortal. En su caída, el paciente agresor se golpeó la cabeza y murió. El tercer involucrado en la pelea era un acompañante del enfermo. En breve, presidente Obama ofrece su último discurso a la nación. Estados Unidos A esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, continúa su último discurso del Estado de la Nación. El mandatario ha destacado que cuentan con la economía más fuerte. Considera que, considerándose además el país más fuerte del mundo, se han generado 14 millones de nuevos empleos y la tasa de desempleo ha sido reducida a la mitad. Resalta además progresos durante su gobierno, como la legalidad de las bodas gay, además del mayor acceso a la educación y servicios de salud. Y bueno, también comentarle que esta noche precisamente sale el primer grupo de cubanos varados en Costa Rica hacia los Estados Unidos, un largo trayecto. Por supuesto, y su viaje incluye varias escalas después de su llegada a El Salvador. Costa Rica Entre alegría e incertidumbre, un grupo de 180 cubanos de los 7.800 varados en Costa Rica espera para salir del país en avión en dirección a El Salvador. Así, el plan piloto que pretende reanudar la ruta migratoria de Cuba hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México, vuelve a activarse después de la negativa de Nicaragua al paso por su territorio. Una estancia de dos meses en la que este grupo de migrantes ha pasado por todo, como explicaba Yelaine Céspedes. Ha habido bastante. Es que hemos pasado momentos duros, momentos buenos, momentos lindos, momentos malos. Hemos pasado por todo. Una vez en El Salvador, se movilizarán por tierra hacia Guatemala y la frontera con México, bajo la supervisión de los gobiernos de la región y la Organización Internacional para las Migraciones. Ya en México, los migrantes deberán buscar por sí mismos la forma de llegar a Estados Unidos, donde esperan aprovechar las ventajas que les otorga la Ley de Ajuste Cubano. Se prevé que 24 horas después de la salida del primer grupo de Costa Rica, se conozcan los resultados del plan piloto para que las autoridades evalúen los puntos a mejorar y se convierta en el mecanismo definitivo que solucione la crisis migratoria. Brasil Los grupos artífices de la ola de protestas que Brasil vivió en 2013 regresaron por segunda vez este año a las calles de Sao Paulo, la mayor ciudad del país, tras el aumento de la tarifa del servicio público del transporte. Tras manifestarse el pasado viernes en diferentes ciudades del país, el colectivo regresó hoy para seguir exigiendo una rebaja en el precio del pasaje del transporte. La concentración convocada por el movimiento Pase Libre congregó a miles de personas y aunque empezó de forma pacífica en la avenida Paulista, corazón financiero de la ciudad, se acabaron registrando diversos enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Y célida, amigos televidentes, en Venezuela persiste el choque de poderes. Esto es entre el gobierno de Nicolás Maduro y también la renovada oposición. Venezuela La desincorporación inmediata de la plenaria de la Asamblea Nacional de los Diputados Opositores por el Estado Amazonas ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. El vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, reiteró que el Tribunal Supremo durante las últimas semanas lo único que ha hecho es acatar las exigencias del partido de gobierno. Ya cesen la confrontación y la descalificación. Son ustedes los que están orquestando planes para sabotear la labor legislativa. Al conocer la decisión, el expresidente de la Asamblea, el diputado Diosdado Cabello, dijo que lo lógico, lo sano y lo democrático es que la mayoría opositora del Legislativo la acate. La decisión que tome con la presencia de estos señores diputados del Estado Amazonas como parte del oposicionismo venezolano son nulas, son irritas. Del mismo modo, el parlamentario oficialista Héctor Rodríguez exigió al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, que salga de lo que cataloga como una borrachera post-electoral. Nosotros aspiramos que los poderes del Estado actúen, aquí hay una violación a la voluntad del pueblo y no puede haber impunidad. Estamos en inicio de un golpe de Estado. No obstante, el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Raúl Arrieta, aseguró que no hay ningún desacato por parte del Poder Legislativo. Lo único que hizo la Asamblea Nacional fue calificar las credenciales, porque ya está proclamado por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que proclama. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y los precios del petróleo cayeron este martes hasta casi tocar el umbral simbólico de los 30 dólares por barril, un mínimo que no se marcaba desde abril del 2004. En las primeras siete sesiones de 2016, el mercado de materias primas ha presentado siete importantes caídas, provocando tensiones en la organización de países exportadores de petróleo. De acuerdo con un reporte, la abundancia de crudo ha provocado estragos en el mercado desde hace varios meses, culminando este martes con una caída del crudo a 30,43 dólares y a 30,41 dólares respectivamente. Naciones Unidas reveló las preocupantes cifras de migrantes que vagan por el mundo. El organismo señala que la situación da señales de agravarse en los próximos años. Dos cuarenta y cuatro millones de personas conforman la población migrante del mundo, de acuerdo al reporte entregado este martes por la Organización de las Naciones Unidas. Esto representa un incremento del 41% comparado con el año 2000. En estas cifras se incluyen alrededor de 20 millones de refugiados, así que en el mundo hay 20 millones de refugiados. No incluimos, sin embargo, en esta cifra, debido a la definición de migrante, los 39.600.000 personas desplazadas internamente quienes serían refugiados dentro de su propio país. La mayor parte de los migrantes internacionales, 47 millones, viven en los Estados Unidos. Esto mientras la mayoría de los migrantes provienen de India, con 16 millones, seguido de México, con 12, y Rusia, con 10 millones. Esto es lo que llamamos estadísticas de población. No importa cuándo la persona llegó al país para que sea contado como un migrante internacional. Incluyendo de esta manera a migrantes que llevan décadas fuera de su país y quienes, de acuerdo al reporte, contribuyen en el proceso de remesas que a nivel global anualmente representan 6.000 millones de dólares. Todo esto nos recuerda que Naciones Unidas ahora asume uno de los más importantes retos en el panorama global. Analizar si podemos alcanzar un sistema global en torno a la movilidad humana. Porque vivimos en un momento en que tendremos grandes cantidades de migrantes y refugiados, ya sea por razones laborales o debido a la crisis interna. Las cifras compiladas en este reporte buscan ayudar a entender la relación entre migración y desarrollo, así como las variantes de este proceso. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Este martes la Asamblea Nacional Venezolana suspendió su sesión. En medio de la polémica por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que anuló todas sus medidas, el Parlamento no se reunió por falta de quórum. La revista norteamericana Rolling Stone publicó el video completo de la entrevista que el actor Sean Payne le realizó al jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. A los 15 años comencé a plantar amapola y marihuana, expresó el capo narco. El primer ministro turco, Amé Davutoglu, atribuyó el ataque suicida en Estambul en el que murieron 10 personas a un extranjero miembro del ISIS. La mayoría de las víctimas eran alemanas. Gracias a bombardeos intensivos de Moscú, el apoyo de Hezbollah y otras milicias, las tropas del ejército del dictador Bashar al-Assad tomaron el control de la localidad de Salma, bastión rebelde del noroeste sirio. Buscan expulsar de la región a Al-Qaeda y otros grupos obositores. Las fiscalías de Sudamérica coordinarán en una reunión en Ecuador las acciones contra la corrupción descubierta en las federaciones nacionales de fútbol de la región. Así lo anunció el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero. Buenas noches amigos televidentes, quiero recordarles que usted tiene una cita con Canal 12 si es un amante de los deportes, a las 9 de la noche en punto estaremos con Álvaro Cruz llevándole lo más destacado del mundo deportivo. Por ejemplo, la selección de El Salvador se ha estado preparando de la mejor manera para recordemos que tienen que encarar estos próximos compromisos amistosos ante Panamá y Nicaragua y no solamente eso, porque recordemos que ya se viene Honduras el primer duelo eliminatorio de este 2016 y por ello van a realizar esta serie de amistosos y están realizando esta pretemporada de cara a este compromiso tan importante ante los hondureños. Hay una baja, todavía tenemos algunos jugadores tocados, no les voy a decir todavía quién es más adelante se los vamos a estar comentando acá en Pizarrón Deportivo pero no solamente la selección mayor ha estado preparando sino también recordemos de que ya se viene este fin de semana la primera fecha del clausura 2016 donde los actuales campeones, estamos hablando de los salvos de la alianza están preparando su próximo compromiso ante los universitarios con quienes arrancan la defensa de su título los actuales campeones de este pasado apertura 2015 y que defenderán su título están preparando sus mejores armas para este próximo compromiso que se realizará el domingo a las tres y quince en el monumental estadio Cusquetlán pero no saben no solamente eso le vamos a presentar sino también tenemos excelentes noticias que importa lo que digan los panameños, que interesa lo que diga Costa Rica el árbitro salvadoreño Joel Aguilar Chicas ha sido uno de los nominados a mejor árbitro del 2015 por la CONCACAF usted que es aficionado también va a poder votar no solamente se van a votar los capitanes y directores técnicos de diferentes selecciones sino también los aficionados aquí no es como en el Balón de Oro que solamente votan tanto capitanes como los directores técnicos de las diferentes selecciones sino también estos aficionados que siguen al árbitro y que admiran al árbitro Joel Aguilar chicas lo van a poder hacer así que bueno nosotros vamos a estar ampliando más esta información recuerde a las nueve en punto compañeras yo regreso con ustedes sé que nos tienen más información en Noticiero Hechos Muchísimas gracias Zuli nosotros nos quedamos pendientes de pizarrón deportivo ya en unos minutitos por supuesto y bueno de lo que también hemos estado pendientes y nos mantenemos también ocupados como Noticiero Hechos es en el discurso del presidente Barack Obama que continúa a esta hora de la noche uno de los temas más esperados para toda la comunidad hispana sin duda es el tema migratorio del cual aún no se ha pronunciado por supuesto que es algo de lo que nosotros nos mantenemos pendientes y les estaremos ampliando los detalles en nuestras próximas emisiones por supuesto un discurso que ha sido muy optimista donde el presidente Barack Obama ha dicho que Estados Unidos continúa siendo la potencia mundial pero como lo dice Celida también estamos a la espera del tema migratorio que lo aborde en este su último discurso como mandatario para finalizar les vamos a mostrar un video que fue protagonizado por un oso y su cuidador quienes simple y sencillamente son los mejores amigos Estas imágenes fueron captadas en un zoológico de Rusia y muestran el cariño con el que se tratan pues tienen muchos años ya de estar juntos tanto los veterinarios como otros expertos en el estudio de los animales salvajes como en este caso están asombrados de como este oso se ha rendido a los pies de quien trabaja proporcionándole los cuidados muy lindo este video impresionante así es así finalizamos gracias por habernos acompañado buenas noches hasta mañana gracias 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 y